Nuestra principal prioridad tiene que ser impulsar la reindustrialización de Europa y garantizar la autonomía estratégica abierta. Creo que a lo largo de estos últimos cuatro años hemos extraído muchas lecciones de cuál ha sido el proceso de desindustrialización de Europa y también cuáles han sido las consecuencias y las debilidades y vulnerabilidades que hemos ido acumulando como consecuencia de ello. Creo que tenemos que ser conscientes de que este desafío, si nos adaptamos y anticipamos, podemos convertirlo también en una oportunidad inmensa de prosperidad para el conjunto del continente. Fíjense, si ejecutamos bien esta transición ecológica nos va a permitir ayudar a reducir drásticamente las dependencias en materia de energía y en materia y en materias primas de la Unión Europea. Vamos a abaratar sustancialmente nuestra factura eléctrica. La tercera prioridad tiene que ser la consolidación del pilar social. Lograr una mayor justicia social y económica en nuestro continente. En el futuro, evidentemente, no va a bastar con que el PIB europeo crezca. Habrá que lograr que esa riqueza generada llegue a todas las personas y, sobre todo, a las grandes mayorías de nuestros ciudadanos. Tenemos que romper esa tendencia observada en estas últimas décadas de que las ganancias empresariales no siempre han servido para reducir la desigualdad o mejorar las oportunidades y las condiciones de vida de la gente de a pie y las transiciones ecológicas y también la transformación. Pero también creo que desde un punto de vista estratégico con lo estructural tenemos que reforzar la unidad de la Unión Europea. En un mundo de gigantes con incertidumbres y tensiones geopolíticas crecientes, la Unión Europea debe permanecer unida si queremos hacer de Europa eso, uno de los principales arquitectos del nuevo orden internacional. La soberanía de los Estados miembros debe respetarse, lógicamente, en todo momento, pero solo aprendiendo a pensar juntos y a actuar unidos como una sola fuerza lograremos superar los desafíos de nuestro tiempo.